Ok, hoy vamos a continuar con las integrales y voy a continuar con los criterios de integración. La vez pasada vimos ejemplos de funciones integrables, vimos al menos que todas las funciones constantes son integrables y vimos un contraejemplo que quizás era el único contraejemplo del semestre de una función que no es integrable que era la función de Yerickle. Y, pero es claro que no es muy satisfactorio tener solo las funciones constantes y es la razón porque necesitamos tener al menos otro ejemplo de función integrable y para ello voy a usar el segundo criterio de integración que es un criterio de integrabilidad a menos de Epsilon. Entonces voy a recordar el criterio, que es la proposición, criterio de integrabilidad a menos de Epsilon. Entonces es el segundo criterio, ya vimos un primer criterio, no voy a recordarlo, pero hoy vamos a usar el segundo criterio. Entonces el criterio dice lo siguiente, si yo me doy una función acotada como siempre mis funciones en la teoría de la integración están definidas en un intervalo cerrado de la forma AB Dada una función acotada, las siguientes condiciones son equivalentes La condición 1 es que la función es integrable Y por supuesto en general será mi objetivo Y la condición que me interesa es que para todo Epsilon positivo Existe una partición Tal que, y no sé si se puede leer acá Tal que 0 es menor o igual a la suma superior La diferencia entre la suma superior y la suma inferior Es menor que Epsilon Y acá, por supuesto, como la suma superior siempre es mayor o igual a la suma inferior Esta diferencia, por supuesto, siempre es positiva Entonces es la cosa que nunca hay que verificar Es decir, cuando tienen que verificar el criterio Solo tienen que concentrarse en esta desigualdad Porque esta viene gratis Y en la práctica Es decir, es un método para demostrar que una función es integrable Es decir, yo quiero demostrar que una función es integrable Lo que voy a hacer es darme un Epsilon positivo Y construir una partición Tal que la suma inferior y la suma superior Tienen diferencia menor que Epsilon Y si yo consigo hacerlo Hacerlo para todo Epsilon positivo Entonces ya sé que mi función es integral Ok, y ahora Vamos a ver una aplicación Que es la integral de las funciones monótonas Ok, y ahora cuidado Voy a presentar el nuevo El primer teorema del curso Y esta razón porque yo voy a llamarlo teorema Porque es un teorema que no existía en la edición anterior Nueva cosa No cambia muchas cosas Pero es un nuevo teorema Teorema Acá quizás que antes de presentar el teorema Voy a explicar por qué yo necesito dar un nuevo teorema La razón es que antes Cuando hacíamos las funciones integrables Ya conocíamos la noción de función continua Entonces podíamos demostrar directamente Toda función continua es integrable Ok Pero acá yo no puedo dar este teorema Porque no conocemos la definición de función continua No la vimos aún Entonces voy a usar otra condición que ya conocemos Que es monótona Es decir, lo que se sabe es que todas las funciones monótonas Creciente o decreciente son integrales Y esto sin tener en cuenta ningún fenómeno de continuidad Es una cosa que viene gratis con la monotonía Ok Entonces el teorema es que Toda función Yo voy a escribirlo así Si f Si f Una función f Es monótona Creciente O decreciente Entonces es integral En el intervalo de definición AB Hay que recordar que las funciones integrables Siempre se integran En un intervalo cerrado En este curso nunca vamos a ver Integrales Afuera de En otros tipos de intervalos Ok Entonces es una particular Real muy interesante Las funciones monótonas Crecientes o decrecientes Que siempre son integrables En particular ¿Qué dice este teorema sobre la continuidad? Absolutamente nada Es decir, no hay que verificar que es continua Ok Después En el capítulo sobre la continuidad Demostraremos el teorema que Dice que toda función continua es integral Pero ya podemos tener un primer teorema Que dice que toda función monótona Creciente o decreciente Es integrable Entonces incluso Cuando no es continua Por ejemplo Yo puedo hacer una función así Acá se rompe la curva Acá continúa la curva Y acá se puede romper de nuevo Esta función es integral Ok Y además Hay una cosa muy interesante Que es que de hecho Hay una hipótesis que falta Que nunca explicite acá Que sin embargo Es la hipótesis que siempre pongo Hay que recordarse Que las únicas funciones Que se pueden integrar Son las funciones acotadas Ya vimos esto Es la hipótesis fundamental Si la función no está acotada No sirve para nada Hablar de integral Porque ni se puede definir La suma inferior O la suma inferior Es decir Para definir Toda la integración Funciona con Supremos Ínfimos Etcétera Y si no tenemos Ninguna acotación No podemos hablar Ni de ínfimo Ni de supremo Ok Pero Con la hipótesis de monotonía Viene de modo gratis La acotación Y esa razón Porque no puse la hipótesis Porque viene automáticamente Entonces Ahora vamos a hacer La demostración Y la demostración Es simétrica En el caso creciente Y caso decreciente Entonces solo voy a tratar El caso de una función Creciente Ok Entonces Solo se considera Donde F es creciente Y en los apuntes Puse un ejercicio Que consiste en Redactar La misma demostración Pero en el caso de creciente Hay que cambiar Las desigualdades Hay que cambiar Un par de argumentos La estructura Es idéntica Pero hay que cambiar Un montón de detalles Es una buena cosa Adaptar la demostración En el caso de creciente Ok Ahora La primera observación Es observar Que cuando mi función Es creciente Y definida En un intervalo A-B Cerrado Automáticamente Está acotada Está acotada ¿Por qué? Por Inferiormente ¿Por qué? Por FDA Si es monótona Todos sus valores Van a ser Mayores o igual a FDA Y si es monótona Todos sus valores Van a ser Menores o igual a FDB Entonces La primera cosa Es que La observación Es que Como F es monótona Creciente Está acotada Por FDA Y FDB Es decir Todos sus valores Están entre FDA Y FDB Y esto me demuestra Que está acotada Ok Entonces Esa razón Porque no puse Esta hipótesis Porque Venía Automáticamente Con la hipótesis De monotonía Ok Ahora Hay dos casos Yo sé Por supuesto Que FDA Es menor o igual a FDB Entonces ¿Qué pasa En el caso Particular Donde FDA Es igual a FDB ¿Qué se puede decir Sobre la función Cuando FDA Es igual a FDB Es constante La función Es constante ¿Y qué se puede decir Sobre su integral? ¿Existe o no existe? Existe Ya vimos Existe Entonces Primer caso Cuando FDA Es igual A FDB F Es constante E integrable Es decir Es constante Entonces Es integral Porque ya vimos Que todas las funciones Constantes Son integrables Ok Ahora Vamos a suponer Que FDA Es menor Estrictamente Que FDB Ahora Se supone Que FDA Es estrictamente Menor que FDB Ok Es mi hipótesis De partida Ahora Hay que demostrar Hay que darse Un Epsilon Positivo Lo que yo quiero hacer Ahora Es demostrar Que esta función Es integral Voy a usar El criterio Es decir Lo que voy a hacer Es que voy a demostrar Que para todo Epsilon Positivo Existe una partición Que depende De Epsilon Que cumple Esta desigualdad Y cuando tendré Tal partición Para cada Epsilon Positivo Podré concluir Que es integrable Ok Entonces Sea Epsilon Positivo Acá Lo que vamos A considerar Es Vamos a cortar La idea Es cortar La función En trozos Tan pequeños Que al final La diferencia Entre la integral Inferior Y la integral Superior Será Menor que Epsilon Es decir Ahora hay que contar La cantidad De trozos Entonces Sea Un entero N mayor o igual a 1 Tal que Y acá Voy a suponer Que cuando Yo corto Mi intervalo De hecho De hecho No es Acá Es El tamaño De mi intervalo B menos A Es el tamaño De mi intervalo Ok Cuando yo corto Mi intervalo En n trozos N es tan grande Que La división Es tan pequeña Que es menor Que Epsilon Sobre F de B Menos F de A Ok Que me justifica Que tal entero Existe Porque existe Por el principio De Arquímedes Es el principio De Arquímedes Porque Para que tal entero Exista Es claro Es claro Que si yo quiero Cortar B menos A En n trozos Tales Que sean Tan pequeños Que esta distancia Sea menor Que esto Yo necesito El principio De Arquímedes Es decir 1 sobre n Tiene que ser Menor a Epsilon Sobre B Menos A Factor de F de B Menos F de A Y ya sabemos Que tal entero Existe por Arquímedes Acá No usé La formulación Usual Pero es Equivalente Ejercicio Verificar Que el principio De Arquímedes Implica la existencia De tal entero Entonces Tal entero Existe Por el principio De Arquímedes Ok ¿Entienden la idea? O es una cosa Extraña ¿No? Es Arquímedes Si yo necesito Algo Tan grande Es lo mismo Que tomar Un n Que sea mayor Que F de B Menos F de A Sobre Epsilon Por B Menos A Y ya sabemos Que existe tal entero Y también podemos Elegir el entero De tal modo Que sea Por supuesto Mayor que 1 Porque hay que Dividir por n Ok Tal entero existe Ahora voy a construir Una partición Sea Es igual Es igual a A Más I Por B Menos A Sobre N Y que piensan De tal partición A que parece Es una partición Igualitaria Es decir Solo hice La cosa siguiente Tomar mi intervalo B Menos A A B Mi intervalo A B Y cortarlo En N trozos iguales ¿No? Tengo A Que es igual a A sub 0 A sub 1 Y la diferencia Es B Menos A Sobre N Y después Con misma distancia A2 Misma distancia A3 Etcétera Hasta A sub N Que es igual a B Y justo antes Hay A sub N Menos 1 Pero Cada paso Es igual a B menos A Sobre N ¿Ok? Es esta partición Que voy a considerar ¿Ok? Ahora voy a dar La idea de demostración Entonces hay Como siempre en matemática Hay una idea Que viene de la geometría Y después Vamos a poner La idea en símbolos Entonces quizás Que voy a escribir Comenzar por la idea Geométrica La idea es la siguiente Supongo Que entre A y B Yo tengo Una función monótona Creciente Por ejemplo Esto ¿Ok? Acá Dibujo la función De modo continuo Pero podría ser También una función Discontinua Y no cambiar nada Ahora ¿Qué pasa cuando Acá yo tengo F de A Acá hay A Acá hay B Y acá hay F de B Ok ¿Y qué pasa cuando Yo corto Mi función En n trozos Iguales? Yo tengo Una integral Inferior Y una integral Superior La integral Inferior Corresponde A Este dibujo ¿No? Estos escalones ¿No? Es una escalera Pueden ver Que está muy regular Acá Porque la función Es creciente Yo sé que El ínfimo En cada subintervalo Será El valor Tomado al comienzo ¿Claro? Pero si yo ahora Dibujo La integral Superior Obtengo Un dibujo Muy similar Pero por Encima No es la integral Inferior Esta es Suma inferior Y suma superior Por supuesto Es lo que me interesa Obtengo Otra escalera Que es la siguiente Ok Entonces ¿Cuál es la diferencia Entre Ambos Escaleras Es esta cosa ¿No? Es este área La diferencia Entre la suma inferior Y la suma superior Ok Pero ¿A qué A qué parece? Ahora Pueden ver Lo que yo voy a hacer Paf Poder Todo junto Es decir Esta cosa Yo la desplazo Aquí Esta cosa Yo la desplazo Aquí Aquí Acá 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 Y acá Entonces Este área Es idéntico A este área ¿No? Es la diferencia Entre mi suma superior Y mi suma inferior Ahora Hay que hacer las cuentas Yo sé Yo sé que esta área Es B menos A Sobre N Esta Esta longitud Esta longitud Y acá Es FBB Menos FDA Pero Como Elegí N De tal modo Que tengo Esa desigualdad Esta cosa Es menor a Epsilon Sobre FDB Menos FDA Entonces El área De tal rectángulo Es B Menos A Por N Por FDB Menos FDA Y como Esta cosa Es menor que esto El producto Será menor a ¿Qué? Menor que Epsilon Esto Me demuestra Gráficamente Que mi partición P Cumple la condición Deseada ¿No? ¿No piensan Que es una cosa Re linda? Acá Para mi Es maravilloso Es la demostración Más fácil Más intuitiva Es decir Corte en trozos Bastantes pequeños Cuando yo pongo Todo junto Obtengo un rectángulo Sencillo Que me expresa La diferencia Entre la suma superior Y la suma inferior Y Que De tal modo Que su área Sea menor que Epsilon Ok Ahora Hay que escribir Todo esto Con símbolos Pero Toda la idea Está acá Entonces El resto De la demostración Solo consiste En poner símbolos Sobre esta figura Ahora Voy a analizar Lo que pasa En cada subintervalo Ok Yo quiero Calcular la suma superior Y la suma inferior Entonces En cada subintervalo A subi A subi A subi Más uno ¿Qué pasa? Yo tengo que calcular El ínfimo local Y el supremo local Porque es así Que se calculan Las subas inferiores Y la suma superior Exactamente Eso que va a pasar Es decir Yo lo escribo El ínfimo De la función F En El subintervalo A subi A subi Más uno Es igual a qué Como la función Es monótona Creciente El valor mínimo Se va a encontrar Al comienzo Es igual a F de A A subi Y el supremo Es igual A A subi Más uno ¿Ok? Lo que digo Es que cuando yo quiero calcular En este intervalo El ínfimo El ínfimo Estará acá Y El supremo Estará acá ¿Ok? Esto Me da la posibilidad Calcular Las sumas inferiores Y las sumas superiores Entonces Yo tengo que La suma inferior De F Respecto a P Es igual a La suma De I Igual a Cero A N Menos uno De la longitud Del intervalo ¿Por qué? Por F De I Subi Ok Y la suma superior Es la misma cosa Pero con A subi Más uno Ok Ahora Hay que restar Ambas sumas No sé si yo Yo voy a intentar Hacerlo acá Acá ¿Cuál es la diferencia Entre la suma superior Y la suma inferior? Acá Hay dos sumas Entonces La diferencia Entre las dos sumas Es la suma De las diferencias Es la suma De I Igual a cero A N Menos uno Y acá se puede Factorizar por A sub i Más uno Menos a sub i Pero de hecho Son todos iguales Esto Es igual a B menos a Sobre N ¿No? Entonces yo voy a Reemplazar Esto me va a Simplificar todo Entonces es B menos a Sobre N Por Esto menos esto Esto menos esto Ok Me equivoqué ¿Dónde? Ah sí, sí Gracias Acá es Por abajo Ok ¿Entienden lo que hice? Reemplacé Este factor común Por su valor Que es esto Por construcción Cada intervalo Subintervalo Tiene el mismo tamaño B menos a Sobre N Ok Y acá Factoricé Porque hay el mismo factor Ok Esto me da esto Pero yo puedo observar Que este factor Puede salir afuera De la suma Porque es constante Entonces No No lo que quería decir Es igual a B menos a Sobre N Por La suma De i Igual a cero De N menos uno De F A sub i Menos uno Menos F De a sub i Y ahora Que se reconoce Acá Una suma Que se puede simplificar De a dos Porque es La cosa siguiente Menos la cosa anterior La cosa ulterior Menos la cosa anterior Que me va a quedar Al final F De a De a Sub n Menos F De a sub cero ¿Cómo se puede interpretar acá? Entonces voy a hacer Primeramente la cuenta Ok Entonces Es igual A B menos a Sobre n Por El El producto Del último El último Es F de a sub n Pero F de a sub n Es F de b Y el primero Es a F de a Pueden ver Como aparecen Las cosas Yo puedo seguir Sobre mi figura Lo que hice Lo que dije Que cada trozo Era el producto De esta cosa Por esta distancia Más Esta distancia Más Esta distancia Más Esta resta Y al final Cuando yo sumo Todas las diferencias Obtengo la Diferencia global Entre f de b Y f de a Pueden ver Que es Exactamente La misma demostración Es una cosa Muy importante En matemática Cuando hacen Tres cuentas Seguir las cuentas Sobre la figura Cada operación Tiene un sentido En la figura Y ahora Es terminado Porque ya sé Que esta cosa Es menor que épsilon Ya vimos Que es menor que épsilon Terminado Construí Una partición Tal que La diferencia Entre la suma superior Y la suma inferior Es menor que épsilon Esto termina La demostración Por el segundo Criterio Que es el Criterio de Integrabilidad A menos épsilon Yo deduzco Que la función Es integrable Pueden ver El contenido Geométrico De la demostración Es decir Que para mostrar Una Que una función Es integrable Consiste en comparar Sus sumas Inferiores Y superiores Y demostrar al final Que la diferencia Es chica Ok Ok Ahora tenemos El teorema Demostrado Por supuesto Yo debería Hacer la misma Demostración Con las funciones De crecientes Pero ahora Es su ejercicio Es el mejor Es el mejor método Para aprender La demostración En lugar de aprender Por memoria La demostración Es mucho mejor Tomar una hoja De papel Y redactar Exactamente Del mismo modo La demostración En el caso De creciente Y haciendo La función El dibujo Que corresponde Ok Es decir Ahora Hay que considerar El caso De creciente En la figura Habrá que poner Las cosas A izquierdas Solo para la representación Y no va a cambiar Nada Solo va a cambiar El orden De las cosas Acá En lugar de F de a sub i Obtendré F de a sub i Más uno Acá Obtendré F de a sub i Porque hay que intercambiar El ínfimo El supremo Y todo el resto Se va a pasar De modo idéntico Pero hay que adaptar Cada detalle Entonces es un excelente ejercicio Para entender La demostración Ver dónde Hay que adaptar La demostración ¿Saben? Para aprender Escribir una demostración La primera cosa Es adaptar Una demostración Ya conocida En un caso Un poquito distinto Y acá es el mejor ejemplo Posible Ok Ahora Tenemos El famoso Teorema De integración De las funciones Ok Ahora Yo puedo Yo puedo Dar un ejemplo De función integrable Vamos a aplicar El teorema Ok Por supuesto Conocemos Un montón De funciones Constantes Ahora Entonces Ahora sabemos Que hay un montón De funciones Integrables Y voy a tomar La primera función No trivial Que es la parábola Entre 0 y A Es una función Que es monótona Creciente Entonces sabemos Que es integral Entonces mi objetivo Ahora Es demostrar Que la parábola En su parte positiva Es integral Entonces Ejemplo Dado Un número A positivo Calcular La integral De 0 a A De x cuadrado De x ¿Por qué? Porque la función De x cuadrado En la parte positiva De r Es una función Monótona Creciente Entonces Ya sé Que esta integral Tiene sentido Y hay que hacer La figura Acá Tengo 0 Acá Tengo A Y acá Tengo un arco De parábola Ok Y mi objetivo Es capturar Este área Y ya sabemos Que es positivo ¿No? Es positiva Es un área Una área positiva Porque la función Es positiva Ok Hay que calcular esto Podríamos usar El criterio De integración Pero no se necesita Entonces Vamos a hacer Una demostración Más directa Y hay un truco Entonces Acá Cuidado En los apuntes Antiguos Había también Este ejemplo Pero con límites De sucesiones Ahora No tenemos Más sucesiones No tenemos Más límites Hay que cambiar Toda la demostración Pero Es nuestro trabajo Saber hacerlo Ok Ahora Voy a usar un lema Acá No se puede adivinar Hay que usar un lema Lema Que me va a ayudar Para hacer las cuentas Ok El lema Es el siguiente El lema Él dice lo siguiente Si yo tengo Dos números Positivos o nulos Y Tales quedó X Tiene que ser Mayor que cero Y menor o igual a y Ok Acá yo tengo que verificar Cuáles son las condiciones Es esta Ok Si yo tengo Tres números En este orden Entonces Tengo la siguiente desigualdad Un poquito rara Que es que Y cubo Menos X cubo Sobre 3 Está entre Y menos X Por X Y Y Y Y menos X Por Y Es La desigualdad Que sale del sombrero Ok Y después Van a ver a posteriori Por qué puse esta desigualdad Ok Es obvio para ellos Que se cumple esta cosa No No es normal De hecho descubrí la desigualdad Cuando preparé el curso A veces descubrimos cosas Entonces Sí, ya lo hicieron en el práctico Y es la razón por la que Pedí que haya este ejemplo en el práctico Para ayudarles Ok Voy a demostrarlo No hay que demostrar muchas cosas De hecho Hay solo que hacer una observación Que este número se puede factorizar Se observa que Y Cubo Menos X3 De hecho Es idéntico A Y menos X Por X cuadrado Más X Y Más Y cuadrado Y acá no voy a hacer las cuentas Pueden hacerlas Hay que desarrollar Y van a ver que todo se simplifica Casi Y la única cosa que queda es Y Cubo Menos X cubo Y los otros Acá Si yo hago las cuentas Hay seis términos Seis sumandos Que van a aparecer ¿No? Dos por tres Claro Y se van a simplificar De a dos Es un truco Hay que hacer las cuentas Saben hacerla No voy a hacerla Ok Hay que verificar Ok Ahora que yo tengo esto Y se observa lo siguiente Yo puedo observar Que esta cantidad Que esta cantidad X cuadrado Y cuadrado Y cuadrado Más Más Y cuadrado No Este es menor que Y cuadrado Esto X Y es menor que Y cuadrado Y cuadrado No cambia nada Y esto es igual a 3Y cuadrado Ok Y esto Lo mismo Es mayor que 3X cuadrado Por la misma razón Pero de modo simétrico Ok ¿Entienden? Ok Ahora yo puedo multiplicar Ambas desigualdades Por Y menos X Que es un número positivo Es decir Como Y menos X Es positivo Yo puedo multiplicar Y yo obtengo que 3Y menos X Por X cuadrado Es menor que Y menos X Por X cuadrado Más XY Más Y cuadrado Y esto es menor o igual A 3Y menos X Por Y cuadrado Que sería Menos X Y No, no Yo pienso Menos que ¿Dónde? ¿Dónde? Esta No, no ¿Dónde? Arriba Ahí No Estoy seguro Que es X Es X cuadrado Más X Y más Y cuadrado Estoy Estoy seguro Hay que hacer las cuentas Puedes tomar 30 segundos Para hacer las cuentas Y te vas a ver La idea es que yo voy a obtener La idea es que acá Este Va a ser simplificado No Hay que hacer las cuentas Yo no voy a hacer Todas las cuentas Ya saben hacer Calcular esto Solo es una verificación ¿No? Es una verificación ¿Hay alguien que verificó? ¿Sí? ¿Y funciona? ¿Estás de acuerdo? Entonces estamos Seguro Que funciona Gracias Ok Pero Ya mostré Que esta cosa Es igual a Y cuadrado Menos X Y cubo Menos X cubo Pero esta desigualdad Si yo la divido Por 3 Obtengo esta desigualdad ¿No? Terminado Ok Ahora Voy a explicar De donde sale Esta cosa Esta cosa Es un trozo De suma inferior Ah Yo creo Que yo me equivoqué Mucho mejor Así ¿No? Disculpa Disculpa No Eso que yo quería demostrar Ok Ahora voy a explicar De donde sale Esta desigualdad Esta cosa Es un trozo De suma inferior De un intervalo De amplitud Entre X y Y Y Y el valor De la función Cuadrado En el comienzo Y acá Es el mismo trozo De suma Pero la suma superior Que corresponde Porque hay que Reemplazar X por Y Es decir El intervalo X Y El trozo De suma inferior El ínfimo Será X Entonces Obteneré X cuadrado Y el supremo Será YQ Y cuadrado Entonces Lo que digo Es que yo tengo Algo bien conocido Entre Mi trozo De suma inferior Y mi trozo De suma superior Y cuando voy a sumar Todo Estas cosas Se van a simplificar De a dos Es el truco Ok Ahora Yo puedo calcular La integral De Cero a A De X cuadrado Disculpa Para El valor Que la fórmula Parecía salir De nada Yo estaba así De esta forma En N Lo único En N En el punto O sea X a la N Y al medio Era X A la N Más 1 Exactamente Vamos a ver después Una fórmula Más general Acá pueden Reemplazar Por N Acá por N más 1 Y acá por N más 1 Y se cumple También Y esto Nos va a permitir Integrar Todas las funciones Polinomiales Antes Del teorema Fundamental Ok Ahora Vamos a calcular La integral De C A Ok Yo me doy Una partición Yo voy a calcular Mi suma inferior La suma inferior Por supuesto Acá mi función Es X cuadrado Ok En el intervalo 0 Y solo hay números Positivos O nulos Y me equivoqué Acá también Yo podía También poner esto Suma inferior De esto Esta suma De I Igual a 0 A N Menos 1 Por el ínfimo Y el ínfimo De F En el intervalo A sub I A sub I Más 1 Es igual a que Es A sub I Cuadrado No Al final Todo es menor O igual Es mucho más sencillo Todo es menor O igual Ok Yo obtengo Esta cosa Pero ahora Yo puedo usar Lema Porque yo sé Que esta cosa Acá Acá si yo tomo X ¿Entienden? El I cuadrado Es el ínfimo local Es el ínfimo En el intervalo De F En el intervalo A sub I A sub I Más 1 Y F Es la función Cuadrado Ok Y es una función Monótona creciente Ok Pero ahora Yo puedo usar El lema Con X Igual a A sub I Y I Igual a A sub I Más 1 Ok Entonces Yo obtengo Que es menor O igual A A Sub I Más 1 Cubo Menos A Sub I Cubo Sobre 3 Ok Acá Yo uso el lema ¿Claro para ustedes? Sí Ok Perfecto Yo voy a cambiar Un poquito La notación Yo puedo también Reescribir así No cambian Mucho las cosas ¿No? Porque esto Me va a ayudar Ok Misma cosa Con la Cuidado Olvidé poner La suma Sí Por supuesto Había que poner La suma A veces Yo hago Cosas No sé por qué Están de acuerdo Con esta cosa Acá Uso el lema N veces Y ahora ¿Qué pasa? Todo Se simplifica De A2 Esto Es igual A ¿Cuál es? El final Es A Es decir Obtengo A N Cubo Sobre 3 Menos A0 Cubo Sobre 3 Y esto es igual Esto es igual a 0 Y esto es igual a A cubo Sobre 3 Ok Demostré que Todas las sumas Inferiores Son menores O iguales A A cubo Sobre 3 Pero ¿Qué se puede deducir Sobre la integral inferior? Esto me dice Que A cubo Sobre 3 Que es un número Que no depende De P ahora Esa cosa es muy interesante Porque este número No depende de P Entonces Este número Fijado Es Una cota Superior De todas Las sumas Inferiores Entonces Es mayor o igual A la integral inferior Porque la integral inferior Es el supremo Ok Demostré que La integral inferior Es menor o igual A cubo Sobre 3 Voy a hacer lo mismo Con la suma superior Será mucho más fácil Porque es casi similar Acá En lugar De poner el ínfimo Voy a poner el supremo Es decir Es A sub i Más uno cuadrado Ok Acá Reemplace el ínfimo Por el supremo local Pero ahora Yo puedo usar La segunda parte Del lema Antes Había usado Esta parte Esta parte Del lema No me acuerdo No Esta parte Del lema Ahora voy a usar Esta parte Entonces Entonces es más Más uno igual Y acá es la misma cosa Y esto es igual A cubo Sobre 3 No cambio Pero esto Pero esto me demuestra Que el número A cubo Sobre 3 Es una cota Inferior De todas Las sumas Superiores Y como la integral Inferior Es la cota En particular Una cota Es el ínfimo Entonces se deduce Que La integral superior De f Es mayor O igual A cubo Sobre 3 Pero que podemos decir Sobre la integral Inferior Y la integral Superior Son iguales Pues la función Es integrable Entonces tenemos Dos números Iguales Que Un número Que es a la vez Menor o igual A cubo Sobre 3 Y que es a la vez Mayor o igual A cubo Sobre 3 Entonces son iguales La pregunta ¿Si? ¿Por qué dijiste Que a la 3 Sobre 3 O sea I inferior Sería Menor o igual A la 3 Sobre 3 Acá es porque Por definición Este número Es el supremo De todas Las sumas Inferiores Y como Esto Es una cota Superior De todas Las sumas Inferiores Entonces deduzco Que Esta cosa También Que es la cota Inferior Menor Es menor o igual A esta cota Inferior Siempre es el mismo Mecanismo ¿Ok? Hay que verificar Que funciona Pero acá funciona Entonces Y de modo simétrico Obtengo que la integral Superior Vale esto Y como ya sé Que la función Es monótona Creciente Ya sé que Las dos integrales Son iguales Y por lo tanto Y por lo tanto Tengo Que La integral De 0 A A De x Cuadrado De x Es igual A la integral Inferior De f Es igual A la integral Superior De f Y es igual A cubo Sobre 3 Y ya Integramos Nuestra primera Función ¿Ok? Entonces Al final Se pueden Calcular las integrales Y lo mejor Es por supuesto Hacer un ejemplito Voy a hacer Un primer ejemplo Yo supongo Que yo tengo Mi integral Entre 0 y 1 La función La función Cuadrado Va entre 0 y 1 También Cuando x Va entre 0 y 1 Entonces Tengo una gráfica Así ¿No? Acá tengo Una pendiente Así Algo así ¿Ok? ¿Cuál es el valor Del área acá? Es 1 sobre 3 ¿Ok? Ahora tenemos El área De un arco De parábola Pero también Se puede hacer Si a es igual a 2 Acá es el caso A igual a 1 Pero yo también Puedo hacerlo Con a igual a 2 Acá La parábola Va a ser 4 unidades Va a ser Una curva así Dibujo muy mal 0 1 2 0 1 2 3 4 Cuando x Igual a 2 X cuadrado Es igual a 4 ¿Ok? Y este área Vale 8 sobre 3 Y ahora Tenemos áreas De superficies curvas ¿Si? Pregunta ¿Qué asegura De ambas integrales No son Otro valor Que es un poquito Más grande Que a cubo Sobre 3 Ah Porque demostramos Que eran iguales Demostramos Que la integral Era menor Que a cubo Sobre 3 Y también Demostramos Que era mayor O igual a O cubo Sobre 3 Demostramos ambas Desigualdades Entonces Necesitan Tienen que ser Iguales Si tienes A menor O igual a B Y B menor O igual a A Entonces Hay Si pero son Iguales Porque La razón Es que Mi función Es monótona Creciente Entonces Es integrable Y estos Dos números Son iguales ¿Ok? Entonces Yo puedo llamarlo Este número Es esto Demostré Que era A la vez Menor O igual a A cubo Sobre 3 Y mayor O igual a A cubo Sobre 3 Porque son Iguales Debido al Teorema Anterior ¿Ok? Acá usé El teorema Porque Solo el teorema Me permite Decir Ah pero Este número Es igual A este número Ok Ahora Yo sé Medir los arcos De parábola Acá Hice El caso De la integral Entre 0 y A Y hay un ejercicio En los apuntes Que Que consiste en Adaptar El razonamiento Para hacerlo Un poquito Más general Hacer la integración Entre A y B En lugar de 0 y A Donde A y B Son positivos Y en este orden ¿Ok? Solo consiste En cambiar Un poquito El razonamiento Puse un montón De ejercicio De tipo Adaptar Un razonamiento A una situación Similar Pero un poquito Diferente Ok Ahora sabemos Medir las parábolas ¿No? Para mí es una cosa Maravillosa Es decir Son números Sencillos Al final Es una curva Complicada Es una curva Que no es recta No se puede Descomponer En triángulos Ni en rectángulos ¿No? Es una cosa Realmente curva Pero al final Logramos Hallar el área Y de modo exacto Es una racional El área De esta cosa Es una racional No se podía adivinar Antes de hacer Toda la teoría Y es el interés De la teoría Solo comenzamos Por medir Rectángulos Después triángulos Y después Haciendo límites 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 Supremos Ínfimos Al final Al final Logramos medir Cosas realmente curvas Y es La cosa Genial En la teoría De la integración Es uno de los Grandes éxitos Del siglo XVII XVIII Creo XVIII Es conseguir Calcular Todas estas áreas Y ayudó Un montón Para Típicamente Ayudó un montón Porque hay un montón De problemas De áreas En la astronomía Cuando se trata De calcular El área De un satélite Por Que hace un órbite Alrededor De un planeta Etcétera Esto ayudó mucho Ok Ahora Tenemos Nuestro primer Ejemplo Ahora Voy a hacer Un par de cosas Y voy a hacer Un par de cosas Sobre La monotonía Al final Lo que vamos a hacer Acá Ahora Sabemos Integrar La función X cuadrado Entre 0 y A Al final Vamos a ver Cómo hacer En la parte negativa Y vamos a reemplazar Cuadrado Por n Cualquiera Y sabremos Integrar Todos los Polinomios Después Que ya Es un montón De cosas Ok Integrales Voy a hablar Un poquito De monotonía De la integral Entonces Hay una propiedad Que es La monotonía De la integral Y que ya vimos Entonces No la voy a demostrar Monotonía De la integral La monotonía De la integral Dice Si Entonces Yo considero Dos funciones Integrales En un mismo Interval Ahora Yo supongo Que F de X Siempre Es Menor o igual A G de X Para todo X Ok Y a veces Como Estoy Perezoso Voy a Escribir Todo esto Es decir Acá digo que Para cada X El valor De F Está Por abajo Del valor De G En el mismo X Es decir La gráfica De F Está Abajo De la gráfica Abajo De la gráfica De G ¿No? Y esto A veces Lo voy a escribir F Es menor o igual a G Es decir F es menor o igual a G Punto a punto Entonces ¿Qué puedo decir Entre las integrales De F y de G? Son menores o iguales Por supuesto Y es obvio Solo hay que hacer la figura Ya lo demostré Es decir Hay que demostrar Que todas las sumas inferiores De F Son menores Que las sumas inferiores Correspondientes Para G Etcétera Etcétera Y pasar al ínfimo Pasar al supremo Y no hay nada complicado Ok Y en particular Hay un corolario Que es que Si mi función es positiva ¿Qué puedo deducir yo Sobre la integral? Si mi función es positiva Su integral será Positiva O nula O nula Cuidado A veces la función Es estrictamente positiva Pero tiene integral nula No existe con Riemann Pero no es trivial Demostrarlo Entonces Cuidado En todos estos teoremas Hay que evitar Usar desiguales Estrictas Que en general No funcionan Y misma cosa Con las cosas negativas Es un caso particular Acá hay que tomar G igual a la función nula Cuya integral Vale cero ¿Ok? Ok En particular Esto nos da Un método Para calcular El área Entre dos Curvas La observación Es la siguiente Es que si yo tengo F menor o igual a G Esto significa Que la gráfica De F Está Abajo La gráfica De G Entonces ¿Cómo se puede medir? Este área Es la diferencia Entre ambas integrales ¿No? Es claro ¿No? No hay que hacer nada Porque sabemos Que El área Esta cosa Es el área Entre X El eje X Y G Es decir Toda esta parte Y esta cosa Esta diferencia Esta La cosa Acá Si yo hago La resta Obtengo exactamente El área De las cosas La parte Entre Entonces Es muy útil En la práctica Para medir áreas De cosas más complicadas Es decir En general Cuando tendremos Una figura complicada Vamos a intentar Capturar La parte Por debajo Con una función F Y La parte Por encima Por otra función G Que es más grande Y vamos a hacer La resta Y vamos a ver Después Que la resta De las integrales Vamos a ver Después Que es lo mismo Que la resta De la Integral De la resta Acá Yo anticipo En el Teorema Que va a venir Justo después Ok Entonces Es un truco Que sirve Para medir Un montón De cosas Acá No pueden Imaginar La cantidad De superficies Que van a medir Así Por ejemplo Si yo tengo Mi función F Una parábola Así Mi función G Otra parábola No sé Si les dice Algo Y Voy a poder Medir El área De los cuernos De bache No sé Es un ejemplo No sé De dónde sale Sí Sí Disculpa Es una cosa Que salió De mi imaginación Destruida Ok Ya conocen Este ejemplo Me parece Que hay Algunos Que conocen Este ejemplo Y que Se murieron Sobre este ejemplo No No tanto De hecho No era Una catástrofe No, no No tanto No, no Realmente Corregí Y no era Una catástrofe Ok Entonces Es un ejemplo Posible Y pueden tomar Todas sus figuras Preferidas Hacer funciones Por encima Por debajo Y al final Van a poder Medir áreas Y es así Que se hace En la vida Y es una parte Del trabajo Del ingeniero Un ingeniero Tiene que medir Volúmenes Pero antes De hacer volúmenes En general Tiene que medir Áreas Y después En general Yo voy a anticipar Un poquito Sobre las cosas Voy a mostrar Cómo se calcula Un volumen Acá es la parte De diversión Conocen El principio De la impresora Tres dimensiones Que es un volumen La idea Tienen Tienen un volumen Cualquiera Esto La idea Es que para Cada zeta Pueden intersectar Su volumen Con un plano Y van a obtener Por ejemplo Si yo dibujo Voy a obtener Algo así Por ejemplo No sé Entonces Voy a obtener Un área Que corresponde A la intersección Yo supongo Que acá Yo tengo El mínimo Que voy a escribir Z min Y acá Es la altura Z max Ok Y cuando yo corto Con el plano De altura Z Yo obtengo Una área Ok Que voy a escribir El área Es A de z Entonces Acá en general Hay que estudiar La forma De la figura Acá hice No sé Una papa ¿Sabes? Es una Una figura Cualquiera Pero en general Tienen formas Más regulares Entonces Pueden estudiar Cual es la intersección De un plano Con su figura Con su volumen En general Tienen una fórmula Que les va a permitir Integrar A de z Para cualquier Cosa En general A de z Será Una integral De Cosa No sé Y depende Del problema Y después Cuando tendré Que calcular El volumen Voy a hacer Un scan Como una fotocopia De z Min A z Max Y voy a Integrar El área Y después El volumen Será así Y es así Que se calculan Los volúmenes Exactamente Del mismo modo Entonces Gracias a esto Pueden calcular Un montón De volúmenes Por supuesto Todavía no tenemos Las fórmulas Que permiten Hacerla Pero tenemos El principio Y es así Que se hace En la vida real Entonces El método Que permite Calcular áreas Es tan general Que también Se puede usar Para los volúmenes Que es una buena noticia Ok Y otro ejemplo Que vamos a ver Al final del curso Cuando tendremos Las herramientas Que se necesitan Por ejemplo Yo puedo tomar Otro ejemplo Por ejemplo Yo puedo Construir Esta Voy a construir Dos funciones F y g No sé Lo que yo puedo Borrar O yo puedo Borrar Esta cosa Último Ejemplito Yo me doy Dos funciones Entre Menos Uno Y uno Ok Y voy a definir Mis dos funciones Voy a definir F de x Igual a La raíz cuadrada De uno Menos x cuadrada Y g de x Es igual A la raíz La misma cosa Es menos F de x Con un signo menos Ok Pueden ver Cuál es la gráfica De esta cosa De f y de g No tienen No tienen Intuición geométrica De la gráfica De tal cosa Es fácil Si yo escribo Y igual a Raíz cuadrada De uno Menos x Cuadrado Entonces Es claro Que esta cosa Solo tiene sentido Cuando x Es menor o igual A uno En el valor absoluto Claro Si no No está definida Esta razón Porque tome X Entre menos Uno Y uno Después No está definida Ok Si yo escribo Y El valor Que corresponde A x Yo puedo observar Que Y cuadrado Es igual a Uno Menos x cuadrado Es decir Que x cuadrado Más y cuadrado Igual a uno Que significa Sobre el punto De coordenada X y Está en el círculo Y la gráfica Es un medio círculo La gráfica De f Uno Menos uno Uno La gráfica De f Está acá Es un medio círculo Por construcción Es decir Para cada Para cada x Use el teorema De Pitágoras Para adivinar El y Correspondiente Ok Esto me da El medio círculo Y que piensan De g Es el otro Medio círculo Esto es g Entonces La diferencia Entre ambas Integrales Que me va a dar El área Del círculo Y es así Que vamos a obtener La fórmula Que nos da El área Del círculo Y se puede Hacer en práctica Entonces Tenemos un montón De ejemplos Posibles Y esta cosa Que parece Una cosa Idiota Se puede Usar también Para torturar Los estudiantes En los exámenes Para calcular Volúmenes Para un ingeniero Y también Verificar Fórmulas Que ya se conocen Desde la La edad Antigua Ok Ahora Vamos a hablar De la linealidad De la integral Un tema serio Y de hecho La integral Es la primera cosa Que se entendió En análisis Y Hacía un montón De problemas Para hacer cosas Y es Es la razón Del motor Del desarrollo Del análisis Era el punto De partida Todos estos problemas Que son problemas De ingenieros Pero el problema Es que Cuando había Leibniz En el tiempo De Leibniz Solo se escribía Así Y no se entendía Lo que significaba En el DZ Porque no teníamos Ni infimo Ni supremo Entonces Para Leibniz Es decir Acá lo que hacemos Estamos integrando Cilindros Infinitamente Finos Esta cosa Es un cilindro Infinitamente Fino De espesor DZ Y vamos a hacer La suma Continua Entonces había Y fue El desarrollo Para desarrollar Entender Lo que es Un límite Lo que es Un número Real Cuál es Qué significa Tomar una cosa Infinitamente Fina Es lo mismo Que hacer Un razonamiento A menos de épsilon Es así Que entendieron La noción De razonamiento A menos de épsilon Y al final En 150 años Lograron Entender Plenamente La estructura De R Pero el problema Inicial Era este Medir Superficies Curvas Y volúmenes Y todo Fue el motor Para desarrollar Todo el análisis Es muy interesante Ver Un pequeño Problema De ingeniero Tiene un montón De cosas Que pueden salir De un problema Que parece ingenuo Ok Vamos a hablar De linearidad Linearidad De la integral Voy a mostrar Un teorema Teorema Es que Si yo me doy Dos funciones Integrales Hay dos cosas Que yo puedo decir La primera cosa Es que la función Suma Es integrable Es decir Es decir Si yo tengo Dos funciones Integrales Y que yo sumo Ambas funciones La suma También va a ser Integrable Y La integral De la suma Será igual A la suma De las integrales En el mismo Intervalo Primera cosa Se dice Que la integral Es aditiva Es decir Si yo sé Integrar Separamente De modo separado F y G También Yo sé Integrar F más G Y acá Esa razón Que explica Por qué Consideramos Áreas algebraicas Verificar Acá hay un ejercicio Epistemológico Muy interesante Verificar Así Que si En lugar De tomar El área algebraica Consideramos El área geométrica No funciona Y esa razón Por qué Consideramos El área algebraica Pueden recordar Que acá La noción De área Que consideramos Son con las partes Por encima Del eje X De modo positivo Y las partes Por debajo De modo negativo Ok Y Si hacen lo mismo Con cosas positivas No va a funcionar Porque por ejemplo Si yo tomo Una curva así Y La cosa opuesta Si yo digo Que Considero Las cosas geométricas Ambas áreas Ambas áreas Serán iguales Entonces La suma No se va a anular Pero si yo considero Que esta cosa Es una integral positiva Y que esta es Una integral negativa Cuando yo sumo Obtengo la función Cero Porque son Dos funciones opuestas Y la integral Y la integral Serás nula ¿Entienden por qué Consideramos el caso De las cosas Algebraicas? Y esta propiedad Y esta propiedad que justifica Porque ayuda Un montón Las cuentas Es decir Ahora queremos Calcular Entonces necesitamos Herramientas Que sean cómodas Y la segunda cosa Es que Para todo Número Alfa En R La función Alfa F Es integrable Y La integral De alfa F Es igual a Alfa Por la integral De F Y todo En el mismo Intervalo ¿A qué parece Tal cosa? Sí Tiene un fuerte Olor de Algebra lineal ¿No? Entonces Voy a hacer Un crimen Con el cuerpo Estudiantil Y Adentro De una clase De análisis Voy a hablar De algebra Lineal Yo sé Que para ellos Es importante Separar las cosas En casillas Y nunca mezclar Las cosas Porque es horrible Por ejemplo Cuando mezclamos Ejercicios De derivada Con ejercicios De máximo Con ejercicios De integrales Es horrible Y vamos a hacer Peor Vamos a mezclar Algal 1 Con cálculo diferencial ¿Ok? De hecho Estamos Estamos hablando De algebra lineal Y hay que decirlo Cuando es el caso Hay que decirlo Este teorema Dice dos cosas Porque sabemos Que no todas Las funciones Son integrables Entonces Tenemos un espacio Global De las funciones De A y B Entre A y B ¿Ok? ¿Y qué podemos Decir sobre La estructura Del espacio Del conjunto De todas Las funciones Definidas Entre A y B Es un espacio Vectorial La suma Es la suma De dos funciones Y el producto Por escalares Consiste en multiplicar Mi función Por una constante Y ejercicio De gal 1 Verificar Que esto Es un espacio Vectorial Y es realmente Un espacio Vectorial Cumple De los axiomas De las espacios Vectoriales Es decir La observación Es que El conjunto De las funciones No sé si se recuerdan Las funciones Para el conjunto De las funciones Del intervalo A B En R Es un espacio Vectorial Es el conjunto De todas Las funciones Definidas Cucho dominio Es el intervalo A B Y cuyo Condominio Es R Y es un espacio Vectorial Y es un R Espacio Vectorial Y la suma Es la suma De funciones Y el producto Por escalar Es producto De una función Por una constante Ok Y ejercicio Pueden tomar Su curso De algebra lineal Y hay una lista De axiomas Que hay que cumplir Y verificar Que todo esto Cumple las axiomas Ok Pero que dice esto Sabemos que Las funciones Integrables No son todas Las funciones Integrables Entonces tenemos Un subconjunto Que voy a escribir Int De A B Que son las funciones Integrables En A B Que está Incluido Y de modo Estricto Porque hay funciones No integrables En las funciones De A B En R Y que estructura Tiene este subconjunto De las funciones Integrables Si miran esto Es estable Por suma Y es estable Por producto Por escalar Que significa Es un subespacio Vectorial Entonces Es un subespacio Vectorial Maravilloso Y la integral Es una función Definida En este subespacio Vectorial Y cuál es El condominio De la integral Es R Una La operación Integral Toma como argumento Una función Integrable Y me devuelve Un real Y esta aplicación Que me transforma Una función En un real ¿Cuál es su propiedad? Es una transformación Lineal Ok De hecho Tenemos Un dibujo Un poquito Más complicado Acá es muy importante Hacer el vínculo Porque la mayoría De las cosas Que vamos a ver En análisis De hecho Tienen estructuras Algebraicas Cuando dije Que Pronuncie Que no sé Cuantas veces La palabra Algebraica Algebraica Algebraico Algebraica Porque tiene Vínculo Con el álgebra Lineal No es una broma Y son espacios Muy importantes Ok De hecho Hay un dibujo Más complicado Acá hice El dibujo Sencillo De hecho Vimos que Hay un dibujo Global Que es Las funciones F De A, B En R Esto es Esto es Mi primer Espacio Es mi Espacio Global Y Por debajo Puse El espacio De las funciones Integrales Pero ¿Cuál es la propiedad De las funciones Integrales? Ya vimos No se pueden Integrar Todas las funciones ¿Cuáles son las Que se pueden Integrar? Las acotadas Entonces Tenemos un conjunto Intermedio Que son las funciones Acotadas Y hay dos Inclusiones Ok Es decir Hay funciones Integrales Adentro De las funciones Acotadas Y adentro De las funciones Globales Y las tres Inclusiones Son estrictas Porque Por ejemplo ¿Conocen Un ejemplo De función Definida En A, B Pero que no Está acotada? Si hay un montón Se puede imaginar Fácilmente Ok Que hay que hacer Uno sobre algo En el buen punto Y completar La definición Con un punto Para completar El punto Que se fue Al infinito Pero se sabe Hacer fácilmente Funciones Que son No acotadas Entonces Existen funciones No acotadas Es decir Objetos acá Pero no acá También vimos Un ejemplo De función acotada Que no es integrable Que es la función De Diricle Diricle es una función Que está acá Y después está acá También Pero no está acá Y acá tenemos Una aplicación lineal Que es El operador De integral Y acá Tienen el dibujo Global De la inclusión De los espacios La estructura Del espacio Donde vive El curso de integración Estamos Ahora Estudiando Este espacio La estructura De ese subespacio Ah Y la pregunta ¿Cuál es su dimensión? Finita Infinita Acá tengo Tres espacios Dimensiones Infinitas Finitas O infinitas Infinitas Claro Porque vamos a ver Que acá Contiene las funciones Monótonas Vamos a ver Que contiene Todos los polinomios Y ya es De dimensión infinita Ok Y la próxima vez Vamos a demostrar Este teorema Ok Gracias Gracias